Mi verdad, camino a mi cantar Que lejos destino a qué Debo a comenzar Voy buscando la vida a mi Vuelvo a comenzar Vuelvo a comenzar Un día, otra vez Con que nos llevo que se De una vida mejor Fíjate el sol No se lo más para la verdad Fíjate el sol Ya por lápizar yo ando perdida Sin la vida, sin mi felicidad Me dicen ya es más que la Ya queda y llegas Ya menos, ya menos tienes que estar Y cuando llegue la noche Yo quiero, quiero cantar No hay esperanza Por la voz conmigo Solo que se ponga Y le díselo Y le díselo Y le díselo Tengo armada Y sana y a veces Siempre en la lucha Me doy Y todo se ponga Y le díselo Y le díselo Y le díselo Tengo conmigo Solo mi amor Y le díselo Y le díselo Y le díselo Y en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!